Tu realidad es que tienes novia, y la mía es que tengo marido, así que no hay nada que hacer. ¿Cómo se le dice un corazón que no ame a la mujer más bella que hay sobre la tierra? ¿Me acuerdas? Deseando que no tienes razón. No, 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 no. Me tienes loca, no entiendo que se te quiere de mí. No, no, no. Durante un día yo le soy un infiel a mi María, y durante la noche me hace la muerte. Y tú, cada día odiándolo más, odiando al hombre que es conmigo más. Es que me importa. Quisiera besarte, pero no me entrego. Tu amor es prohibido, el pecado es eterno. No tienes sentido si eres mi amigo. Sentir lo que siento. Quisiera que sepas que lloro en silencio, que duele en el alma el quererte en secreto. Quisiera llenarme de fuerza y coraje, pero cuando llegue el momento de hablarte, me vuelvo un cobarde. Tú pones mi mundo al revés. No me tomes de sentido, ni el hombre que me dijeron los ojos. No sé ni el hombre que quería. No sé ni el hombre que quería. Oye, se me cayó en un último. Mi boca. Y ya no sé qué hacer para ser dueño de tu vida. Yo te amo. Quisiera besarte pero no me entrego. Tu amor es prohibido, el pecado es eterno. No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que hay en el amor Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele en el alma el quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo un probate Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele en el alma el quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de hablarte Yo te odio, te odio, te odio como nunca antes He oído algo en mi vida Me vuelvo un probate Me vuelvo un probate Yo te odio como nunca antes Tienes que lloro en silencio Yo te odio como nunca antes